Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto y esto es Case in Knowledge, videos de alto valor en español. Y el día de hoy pues queremos platicar contigo sobre un tema que pareciera muy trivial, pero que tiene que ver con cómo lograr que los equipos directivos, gerenciales, los equipos que toman decisiones o cualquier otro tipo de equipo, puede ser de mandos medios, puede ser un equipo de empresa familiar, mejoren su capacidad de respuesta, es decir, sean más rápidos, como dicen hoy, sean más ágiles, se puedan subir a las diferentes tendencias que marca el mercado, que seguramente tú has escuchado y que diferentes autores hablan de diferentes factores, corrientes, drivers de los entornos de los próximos años. Sin embargo, para poder responder a todo esto, eficientando tus recursos, definitivamente uno de los puntos clave tiene que ver con mejorar la cohesión de estos equipos, repito, de los equipos directivos, de los dueños, de los equipos de gerentes, de los equipos de mandos medios senior, de todos los equipos. Este es un tema que normalmente nosotros lo vemos como hay que mejorar la comunicación, es un tema de change management, hay que comunicarle mejor a las personas. Sin embargo, ¿cuánto le inviertes tú en mejorar la dinámica interna de tu equipo directivo, de tus equipos gerenciales, de tus equipos de mandos medios senior? ¿Te has puesto a pensar en que es importante mejorar las interacciones entre tú y los equipos del corporativo, en caso de que los tengas? O aunque fueras una empresa familiar, si los familiares o los fundadores ya no participan en el negocio y es una empresa institucional, ¿cómo mejoras la interacción, la comunicación, yo diría la articulación, entre los que están en la organización y el consejo de administración, los consejeros, los dueños, el consejo familiar? Si fueras una organización de asistencia privada, por ejemplo, ¿cómo mejorar la interacción no solamente del director general con todo su equipo de directores, sino cómo mejoras en una institución de asistencia privada, por ejemplo? ¿Cómo mejoras la interacción entre el director general y los patronos, el patronato, los consejeros, el comité de planeación, el comité de finanzas? De verdad es que le dedicamos muy poquito tiempo y esfuerzo para entender que el mejorar estas dinámicas que existen y cohesionar estos equipos, y vamos a profundizar más el día de hoy, te van a grandes beneficios, es una inversión que tiene un retorno muy alto, muy rápido, y que los resultados, podríamos decirlo así, básicamente es que con el mismo esfuerzo, tiempo, tú vas a poder multiplicar tus resultados, y básicamente, como dicen, las escaleras se barren de arriba para abajo, y por lo tanto, todo lo que puedas invertir en la armonía, la agilidad, la cohesión, la unidad, dentro de los equipos que toman decisiones, se va a reflejar en una cultura y en un hábito en el resto de la organización. Entonces, pues el día de hoy queremos hablar contigo sobre este tema, que nos parece que es bastante relevante, pocas veces tratado, y que tenemos que tomarlo en consideración. Muy bien. En este sentido, ¿no?, le hemos llamado la necesidad y la forma de medir y optimizar el equipo directivo hoy. Tenemos diversos otros webinars en donde hablamos específicamente de una de las herramientas que vamos a hablar hoy. También tenemos diferentes otros webinars en nuestro canal de YouTube, donde tú podrás ver lo que llamamos articulación estratégica y cómo, en un enfoque sistémico, optimizar las interacciones entre las partes desde el punto de vista del modelo de articulación. Sin embargo, hoy quisiéramos centrar, o yo me voy a centrar, en el tema que tiene que ver con cómo cohesionar mejor a un equipo directivo. Y una de las preguntas, pues siempre va a ser, ¿cómo voy a poder medir esta cohesión o cómo voy a poder medir esta capacidad de interacción de los diferentes miembros de un equipo directivo? No se diga la capacidad de interacción de un equipo directivo con el resto de los equipos. O cómo podrás ver el impacto de cómo es una persona en un equipo y esto cómo impacta en una cultura organizacional. Pareciera que esto no se puede medir, pero hoy se puede medir. Y como decimos, lo que no se mide, no se conoce, no se controla y por lo tanto no se va a poder mejorar. Y no es únicamente un problema de comunicación. Es un tema que tiene que ver con el manejo correcto de una medición y el diseño de una estrategia que permita que estos equipos, en particular de los que queremos estar hablando el día de hoy, sea cada vez más efectivo. En ese sentido entonces el entorno actual, y ustedes lo viven pues, tenemos que empezar a hacer más cosas con los mismos resultados. Hay variables que tienen que ver con el trabajo remoto, pero no todos pueden trabajar de manera remota. Seguramente la mitad del personal pues tiene que seguir en contacto con el proceso, el producto, el cliente, ¿verdad? Y no todos podemos estar dentro de lo que es el famoso home office. Sin embargo, es una variable importante, el trabajo remoto. ¿Cómo mejorar entonces la capacidad de respuesta, la agilidad, la atención a temas críticos de los diferentes equipos hoy de alta dirección o de alta gerencia? ¿Tienes reuniones con jefes en todas partes del mundo, si es que eres una empresa transnacional, multinacional? ¿O tienes reuniones con personas de diferentes estados del país? Gracias a la tecnología en estos últimos dos años hemos dado grandes brincos en este sentido. Entonces, ¿cómo poder mejorar esa cohesión que existe entre los diferentes miembros? Esto es un tema muy importante y no es tan complicado de resolver, pero sí hay que invertirle tiempo, esfuerzo, inteligencia para poderlo hacer bien. Esto lo que implica es una mejor articulación de los diferentes niveles y funciones. Obviamente, y lo vamos a llamar así como un enfoque corporativo, es decir, no es suficiente con que el director general se comunique muy bien con sus directores o sus gerentes, sino también este equipo tiene que comunicarse muy bien con el equipo que está arriba, que pueden ser los regionales, los corporativos, puede ser el consejo de administración, puede ser el patronato, puede ser una fundación, dependiendo del caso. Pero entonces ya estamos hablando de interacciones que normalmente no estamos buscando esfuerzos particulares para mejorar. Estamos hablando entonces de interacciones que van por afuera de tu organización con una entidad que puede estar arriba de ti o puede ser con entidades que a lo mejor están al lado de ti. Es decir, hoy cómo se han roto las cadenas de suministro y esto no implica un problema de comunicación nada más. Porque ahora resulta que dependes de personas de cadenas de suministro que ni siquiera son de tu empresa, pero que estaban cumpliendo muy bien con calidad y tiempo y por lo tanto tú dabas por hecho que esa interacción se iba a dar de manera correcta. Pero hoy, por ejemplo, las cadenas de suministro pues tienen diferentes retos que te afectan tanto en costo como en tiempo. Pero también estas mismas cadenas habría que verlas hacia la parte de suministro. Es decir, no solo tu proveeduría, no solamente tú, sino también la parte que tiene que ver con toda la distribución y comercialización, cobranza de tus productos y de tus servicios. ¿Cuánto tiempo y recursos le has invertido tú para tener estas interacciones con los diferentes actores de toda esta cadena de valor, que está ahí? Entonces, en toda la cadena de suministro y comercialización, así como en relaciones de tipo corporativo, no le hemos dedicado el suficiente talento para poder medir estas interacciones y hacer a los equipos cada vez más cohesionados. Esto entonces nos lleva a estar pensando en dónde tenemos interacciones, de manera global, tenemos culturas, diferentes países, aunque sea la misma empresa tiene diferentes culturas, subculturas. ¿Cómo poder medir esas culturas y cómo ver la cohesión que hay en las interacciones entre las diferentes culturas? También tendríamos que tener mucho cuidado en entender si estamos midiendo los diferentes grupos, el grupo de directores, el grupo de gerentes, los diferentes grupos de mandos medios, cómo tenemos las interacciones nuestras con los grupos ejecutivos de nuestros clientes y de nuestros proveedores. Y ustedes se van a dar cuenta, ahora que estoy hablando, que normalmente no tenemos acciones particulares para mejorar esas interacciones. Les llamamos de relaciones públicas, pero no necesariamente hoy, a la velocidad que se requieren, se pueden dar las mejores cohesiones, unidad, integridad en este tipo de equipos. Sabemos entonces que hay una relación directa entre los miembros, los equipos que conforman estos miembros y por lo tanto también la relación que tienen con los diferentes impactos en las culturas que generan. Todo esto es parte de lo que queremos seguir platicando con ustedes ahorita. La verdad es que muchos de los modelos que hay para mejorar a las personas se basan en un enfoque que para mi gusto no necesariamente es sistémico. Es decir, se está buscando optimizar a las personas. Se les hacen ases, evaluaciones, te dan reportes, te dan coaching, buscando que tú mejores como persona. Pensando que si se suman a los mejores ejecutivos, el equipo ejecutivo va a ser el mejor. Pero esto en términos de la teoría de sistemas no funciona, porque lo que nosotros necesitamos es optimizar las interacciones entre las personas o las interacciones entre los grupos o las interacciones entre las diferentes culturas. Pero no solamente mejorarlas en lo individual y después sumarlas. Esto es un error desde el punto de vista del enfoque sistémico. Entonces la solución, la más simple que tenemos y a veces es la más barata, es decir, oye, pues es que les hace falta un curso de liderazgo. Oye, que les hace falta una conferencia de comunicación efectiva o inclusive dicen, pues vamos a hacer alguna dinámica grupal, lúdica, pues para que se integren. No estoy en contra de esto, es más, creo que es muy importante el liderazgo y es muy importante la comunicación efectiva y es muy importante hacer dinámicas lúdicas. Pero esto no necesariamente va a mejorar la capacidad de las personas de tener mejores interacciones en función de las diferentes personalidades y las diferentes conductas que tienen. El trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación son procesos de interacción social, procesos de interacción social que tienen un impacto directo en la cultura organizacional y por lo tanto una cultura organizacional efectiva optimiza interacciones sociales efectivas entre los equipos y entre las personas que forman estos equipos. Pero no se puede hacer únicamente mejorando a las personas o a los equipos en lo individual. Entonces, ¿cuáles son algunas de las interacciones que creo que vale la pena que ustedes pues reflexionen el día de hoy que me están escuchando y lo vean? Es decir, ¿cuál es la primera interacción de alta dirección que es importante? Bueno, pues es la interacción del director general o del CEO con su equipo ejecutivo o su equipo de directores. Ahí puede haber diferentes nombres. Directores, ejecutivos, vicepresidentes, head, no importa. Pero es el mero de arriba con su equipo de trabajo. ¿Cómo miden ustedes las interacciones entre ustedes? No cómo miden la personalidad y cómo miden el talento de cada quien. Para eso hay otros assessments muy buenos, pero no todos los assessments o todas las evaluaciones o los tests tienen la capacidad de medir la interacción entre las personas o medir el impacto de tu personalidad en tu capacidad de interactuar con otros. Esto como personas se dice fácil, pero piénselo como equipos. ¿Cuál es la capacidad de interacción de un equipo cuando tiene que interactuar con otros equipos? Esto hoy se puede medir. Pero bueno, la primera interacción natural es la que ustedes ven ahí. Es decir, es la del top management y puede ser tanto horizontal entre los ejecutivos y vertical con su director, que sería un primer gran equipo. Equipo liderazgo, equipo central, equipo gerencial, la junta de los lunes, lo que ustedes digan. Una vez que este equipo cuaja, entonces pues cada uno de los directores a su vez tiene sus diferentes equipos directivos o equipos gerenciales, sus teams y cada uno de estos teams, compras, distribución, ventas, TI, operaciones, recursos humanos, ¿verdad? Todos tienen diferentes equipos e igualmente tienen que ver la interacción horizontal entre los miembros y con su director o con su gerente. Y así sucesivamente podemos ir viendo grupos naturales. Entonces ahora en los mandos medios y mandos de supervisión, que serían los equipos de coordinación, los equipos de jefatura, supervisión junto con los coordinadores o los jefes. Y en piso, pues obviamente también tenemos diferentes equipos que pueden ser equipos naturales junto con sus coordinadores. Pueden ser líderes, pueden ser equipos punta estrella o equipos de mejora continua, equipos por proceso, equipos sociotécnicos. Hay diferentes maneras en que las personas pueden interactuar. Pero una de las cosas que es sumamente importante es que para los de color verde que ustedes ven, normalmente las empresas sí están invirtiendo dinero en mejorar las interacciones en los mandos medios y en los mandos de operación. Pero no vemos claramente que se está invirtiendo en la parte de mejorar la cohesión de los que están de color rojo, es decir, los equipos directivos gerenciales y el equipo top. Este sería un primer punto de reflexión de dónde están las interacciones que no estamos midiendo y por lo tanto no tenemos equipos cohesionados. Por lo tanto, damos resultados, pero no necesariamente mantenemos la unidad. Los equipos dan resultados, pero están polarizados en muchos casos. ¿Cuántas empresas no conocemos que nos dicen que tienen problemas de silos o que se ven por funciones? O inclusive me dicen, es que tenemos cotos de poder. Ah, caray. Pues entonces, ¿y de dónde sacas esa conclusión? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo podrías mapear esos grupos o clústeres de personas que tienen conductas diferentes a las de otros grupos y que tú asumes que son grupos de poder? ¿Cómo lo puedo medir? Entonces, bueno, interacciones dentro de la organización, que sería la pirámide azul. La verdad es que hay muchísimos tipos de interacciones, pero en mi opinión hay pocos esfuerzos que se hacen hasta mero arriba para poder optimizar las interacciones entre los directores, los vicepresidentes, los gerentes en una organización. Si a esto además le sumamos que hay organizaciones que le tienen además que reportar, como decimos, en línea punteada o en línea directa a otro equipo que está más arriba, que puede ser un equipo nacional o puede ser un equipo regional. Regional me refiero a Latinoamérica, Norteamérica, Europa. ¿Está bien? Que a su vez también tienes un corporativo, pues entonces quiere decir que las interacciones de color, de la pirámide de color azul, pues no son suficientes. Es decir, no es suficiente con que el CEO o el director general mejore sus interacciones con su equipo, porque entonces las grandes fricciones y polarizaciones, y si usted que me escucha las vive, no me va a dejar mentir o no me vas a dejar mentir, que de repente pues cada líder nacional o tu director nacional o tu director regional, pues tiene sus propias ideas y empieza a lanzar proyectos y a lanzar objetivos hacia la organización, digamos al business site o a la unidad de negocio y no consulta con los otros regionales. Es decir, el nivel de interacción entre los regionales no es óptima. Entonces tú has logrado cohesionar a tu equipo, vamos a ir así, de la pirámide azul, pero los que están en la pirámide verde están todavía trabajando por silos, por funciones. Y entonces el de finanzas te pide una cosa, el de operaciones te pide otra cosa, los comerciales piden otra cosa, los de recursos humanos piden otra cosa. Y entre ellos no necesariamente se ponen de acuerdo. Entonces sí es muy común el hecho, y si me escuchas y esto te interesa, es muy común que no estemos midiendo más que la pura personalidad de los directores para tener a los talentos como ejecutivos. Pero no estamos invirtiendo en medir esa interacción y mapearla, por supuesto, mapear la interacción entre los diferentes, vamos a decir así, directores regionales para consolidar al equipo regional, por ejemplo, Latinoamérica o Norteamérica, repito, y si nos vamos todavía a un nivel arriba, cómo se pueden conjuntar los diferentes regionales con el equipo central corporativo. Muy poco se hace para medir, repito, estas interacciones. Eso es un hecho. Y todo eso entonces se refleja en la organización. La manera en que se despliegan después los métricos, los KPIs o los PIs, todos estos métricos más o menos están por silos. Y así van bajando de una pirámide corporativa a un azul. Si no eres de una empresa altamente corporativa, no importa, pero las empresas familiares también suelen tener este tipo de estructuras, porque están vigiladas por el consejo de administración, el consejo familiar, los dueños, hacen auditorías, y depende quién se aparezca en esa semana, pues recibes órdenes diferentes. Y también pasa en las organizaciones no gubernamentales, en las organizaciones sin fines de lucro, las instituciones de asistencia privada. El rol que juega la alta dirección, los externos, el patronato, los patronos, pues juega un papel también a veces polarizador dentro de la misma relación entre los directores generales o gerentes generales y los miembros de la estructura externa. Entonces ahí hay interacción. ¿Cómo poder medir esas interacciones y cómo poder mejorar haciendo lo mismo? Es mi mismo esfuerzo, mismo dinero, pero multiplicando tus resultados. Ahora, si no fuera suficiente, hay algunas otras interacciones que hay que tomar en cuenta. Es decir, cuando uno está en la pirámide azul, ¿no? En la que veíamos hace rato, pues la verdad es que es suficiente con que tú estés preocupado con tus proveedores, proceso y cliente, que es la cadena cliente-provedor básica. Sin embargo, ¿cuántas personas de tu organización a nivel de tus procesos y clientes tienen el conocimiento de lo que vamos a ver aquí en la primera expansión? Es decir, tú conoces al cliente de tu cliente, has medido las interacciones que tienes tú con tus clientes y de tus clientes con los clientes que a su vez él tiene, porque al final tú eres responsable de ese gran producto. Y hasta una segunda expansión que sería el cliente del cliente y el cliente del cliente del cliente. Si lo ves para atrás en la cadena de suministro es igual. Estaría tu proveedor, tu cadena de proveedores, pero estos proveedores a su vez tienen proveedores y tienes proveedores de los proveedores de los proveedores. Entonces, ¿dónde están esas interacciones que nosotros podríamos empezar a monitorear y a medir para poderlas mejorar? Si tú no sabes más que quién es el que te compra los autos, pero no tienes idea de cuál es la voz de quienes lo usan, pues evidentemente no estás aplicando el principio de enfoque al cliente. Pero estas flechitas rojas nos dan una idea. En la medida en que lo entiendes puedes tener mayor nivel de control. Esa es la otra flecha. Y poder empezar a entender y generar vínculos, en este ejemplo nada más, con los clientes de los clientes de los clientes. Se llaman expansiones y también son interacciones. ¿Qué tanto tu equipo gerencial ha optimizado sus interacciones con las interacciones de los clientes, de los ejecutivos de los clientes o con los cuerpos ejecutivos de los clientes de los clientes de los clientes? ¿Cuándo se han ido a tener una medición y a un desarrollo de dinámicas positivas solamente para mejorar el negocio? En este caso, ¿no? Y esto mismo puede suceder si lo ves desde el ejemplo de la pirámide. Es decir, si de por sí es difícil estar tratando de generar cohesión en mi equipo, ahora tratar de entender la cohesión que existe en los clientes de los clientes o de los clientes de los clientes de los clientes, pues implica también cómo voy yo a interactuar con ellos. Y créanme que pues no se ve muy seguido. No hay esfuerzos muy específicamente diseñados, no para irse a comer o no para mejorar las relaciones públicas y de comercial, sino para realmente empezar a integrar procesos, tener metas comunes, tener sesiones de evaluación conjuntas que tendría que ver más con el modelo de articulación. Y esto mismo, bueno, si nos vamos para atrás, digo, nada más voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es tu relación con los proveedores de tus proveedores? Puede ser que sean líneas navieras, líneas de transporte, son proveedores que tú no ves, que no forman parte de tu producto, pero son tus cadenas de suministro. ¿Qué tanto has crecido en estas interacciones? Y nos vamos a empezar a dar cuenta que la respuesta es muy poquito. Y si además cada una de estas estructuras de color azul que están en la primera y segunda expansión, también a su vez son empresas corporativas o empresas familiares muy grandes, ¿cuál es la interacción que existe entre nosotros, los que somos de la pirámide de color azul, con los cuerpos regionales corporativos nuestros y estos a su vez con los otros corporativos? Entonces, como se puede ver, el tema de interacción no es un tema trivial y es un tema que hoy no necesariamente se está considerando dentro de la estrategia de una organización. Entonces, nuestra propuesta es, pues sí hay muchas tendencias, pero lo que se necesita son equipos directivos cada vez más cohesionados. Y equipos directivos cohesionados no es suficiente con que estés integrado dentro de tu organización. Tienes que también pensar en las interacciones externas, tanto para arriba como para los lados, en términos de cadena de suministro, tú y cadena de distribución. Entonces, los retos a corto plazo, pues es cómo poder relacionar y medir la efectividad de los miembros de los equipos y sus interacciones. Primero los nuestros, empezando por el equipo directivo, con el impacto en los equipos, es decir, así como se comportan de manera individual los miembros del equipo ejecutivo, ¿qué impacto tiene este en el equipo directivo? Y este impacto del equipo directivo, ¿cómo es en sus interacciones con otros equipos y, por lo tanto, en la cultura y las subculturas organizacionales que están generando? Porque hay una diferencia entre lo que luego está pegado en la pared, como los valores de la cultura, el trabajo, y lo que realmente está sucediendo dentro de los equipos que toman decisiones. Entonces, hoy el evaluar estas interacciones y desarrollar capacidades de interacción en personas, en equipos y en culturas, se vuelve un tema altamente prioritario. Entonces, ¿cómo logramos nosotros tener esquemas o instrumentos de medición que nos permitan unir esto? Personas con equipos, equipos con culturas. Yo no digo que hay una medición mágica, ¿eh? Hay diferentes modelos de medición. Una de las cosas es que hay muchas organizaciones que miden a personas, assessments de talento, psicométricos, de personalidad, lo que ustedes quieran, y utilizan luego otro instrumento para medir equipos, y utilizan otro instrumento para medir culturas. Están bien, pero también existen sistemas de medición, como el que vamos a platicar hoy, en donde con el mismo instrumento de medición tú puedes medir a personas, equipos, y culturas. ¿Qué beneficio tiene eso? Pues que con la misma regla, entonces tú puedes empezar a relacionar el impacto de las personas en otras personas, de las personas en los equipos, y de los equipos en otros equipos, y en la cultura que tú vives dentro de tu organización. O las diferentes subculturas, ¿está bien? Porque las organizaciones también tienen subculturas, por ejemplo, los sindicalizados, los no sindicalizados. O si son empresas, por ejemplo, asiáticas, pues tienes al equipo de los asiáticos, el equipo de los japoneses, y el equipo de los locales. O italianos y alemanes, y después tienes a los equipos de los mexicanos, por ejemplo. ¿Cómo mides esas interacciones y esa capacidad de interacción, y cómo esto impacta en el equipo? Hoy todo eso se puede medir. Y se pueden medir a las personas, a los equipos, y a las culturas, como ya lo dijimos. Entonces, bueno, la práctica más común, ¿no? Es, vamos a hacerle assessments a las personas de un equipo directivo, por ejemplo, a ver cómo salen en este test. Y después, pues se les da coaching, o se les da mentoring, o son sesiones de feedback, en donde, pues, las personas crecen en lo individual. Claro que crecen. Pero, cuando decimos, oye, si yo tengo al mejor defensa, al mejor portero, a los mejores medios y a los mejores delanteros, yo ya tengo el mejor equipo. ¿Eso es cierto? Y en la teoría de sistemas esto es falso, porque lo que tú necesitas no es tener a los perfectos. Lo que tú necesitas es interacciones cada vez más perfectas, aunque los individuos no sean perfectos. La suma de interacciones óptimas empieza a ser lo más importante. Entonces, no es suficiente con hacer assessments individuales, sino que hay que empezar a entender cómo es esa interacción de esta persona con el resto de las demás. Y esto no lo puedes ver en un assessment, digamos, ordinario, que esté enfocado únicamente a algo individual. Existen otros assessments para medir equipos, como ya lo dijimos. Y también existen instrumentos para evaluar la cultura. No me refiero a clima organizacional. El clima organizacional también es un instrumento. Puede darte indicios de cómo está la cultura, pero en general también te da un indicio de dónde están las interacciones que están fallando. Pero no te da un índice de efectividad de la organización como tal. Entonces, pues dicen cómo eres, pero no cómo impactas en la interacción con otros. Y esto hace que no conozcas tu posición contra los demás y tampoco conozcas esto como una referencia válida de efectividad. Es decir, yo soy como soy, pero no sé cómo impacto en los demás y por lo tanto tampoco tengo un índice académicamente válido. Un índice que me diga, este es mi nivel de efectividad. ¿No? Imagínate a tu equipo en donde tú puedes decir, el equipo directivo tiene este índice o esta capacidad de interacción, tiene un 80% de capacidad de efectividad, pero además cada uno de los miembros también le podemos medir su capacidad y su efectividad. Y entonces ahora sí, trabajamos entre todos para tener mejores interacciones, mejores personas y mejores equipos. Y mejores equipos orientados a una mejor cultura organizacional. Entonces, totalmente hacemos cosas que son no sistémicas. Es decir, tratamos de optimizar nada más a las personas. Y además, diría yo un poquito donde se gasta demasiado dinero, es que utilizan diferentes instrumentos para personas, para equipos y para culturas, que no necesariamente te sirve para estar eslabonando el impacto de personas en equipos y el impacto de equipos en culturas. Esto, digamos que sería mi punto, pero es la práctica más común. Entonces, ¿cómo poder tener más insights del impacto de los equipos? Bueno, de las personas en los equipos y luego de los equipos en una cultura organizacional. Vamos a hablar ahorita únicamente de tu site o de tu unidad de negocio. Ya sin hablar de la interacción con los jefes corporativos o regionales y tampoco hablar con la interacción de tu cadena de suministro. Ya de por sí, meter en orden primero es la casa. Entonces, en estas interacciones que ya les habíamos platicado, digo, hay diferentes maneras de percibirlo, pero imagínense ustedes, digo, ahorita no importa cómo se llama el instrumento, realmente es cuántas veces habían visto ustedes un mapa como estos donde tú pudieras mapear dónde se encuentra cada uno de los miembros. Vamos a decir que es basado en teoría de personalidad y también basado en las teorías de interacciones de procesos sociales. ¿Está bien? El análisis de la interacción en los procesos sociales. Y que pudieras tener este tipo de mapas. ¿Suenan bien o no? No es únicamente decir es que alguien está al 30% o no al 50% en base a una escala de un test. Aquí estamos mapeando a las personas de manera estadística, válida. Estos son modelos válidos, en donde tú puedes ver dónde se encuentra cada uno de los miembros. Y si ustedes, viendo esto, no se dan cuenta que también las personas están separadas. Cada pelotita es una persona. Hay polarizaciones entre ellos. Pues la verdad es que entonces no están viendo bien el mapa, pero pues ahí se ve clarito que hay unos que están más lejos que otros. Y cuando lo empiezas a constatar, te das cuenta que en efecto hay polarizaciones entre estas dos personalidades o entre estos dos grupos de personalidades. Y entonces ya es más fácil con la medida trazar un plan de trabajo y un plan de acción. Pero existen las polarizaciones. Y en este tipo de mapas también se puede detectar quiénes son los potenciales mejores mediadores, pero eso ya será seguramente motivo de otro webinar. ¿Cómo encontrar quiénes son los mejores mediadores en polarizaciones? Lo interesante aquí es que podemos tener entonces en base a una comparación de dónde se encuentran todos, todos los anteriores, con respecto a una referencia que conocemos que es la referencia de la persona más efectiva. Ustedes la ven aquí de color naranjita. Es una motita de color naranjita. Este es el perfil que estadísticamente se sabe y esto está académicamente válido demostrado en este instrumento en particular. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás del perfil más efectivo? Y en base a este mapa se puede calcular un índice de efectividad. Entonces tú puedes tener el índice de efectividad de todos los miembros de tu equipo directivo, de tu equipo gerencial, o si es un equipo de interacción de clientes con ustedes, puedes tener ese mapa también. ¿Cómo se encuentran? Y empieza a tener mucho sentido el por qué de repente están polarizados. Ahora, evidentemente cuando vemos esto nos damos cuenta, les repito, pues que hay una distancia muy grande en este ejemplo entre el Negas y Mar. Puede ser María o Mariana. También hay polarizaciones entre el Negas y el Víctor. Entre el Víctor y el Carlos. Entre Carlos y el Chava. ¿Se dan cuenta? Y cuando uno empieza a leer todo lo que son los feedback, porque todos los instrumentos de medición deben de, deberían de tener un buen feedback, un buen reporte, pues todo empieza a tener sentido y entonces se genera un mayor cambio tanto en las personas como en los equipos. Y si además ya tienen o piensan tener coaching o mentoring o algún tipo de ayuda profesional, todo este tipo de información da mucha luz. Entonces el poder entender dónde están estas polarizaciones y quiénes podrían ser los mejores mediadores, te da una mejor luz para trazar una estrategia. Esto es oro molido, oro molido para recursos humanos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entonces empezar a entender cuál es la relación de la efectividad individual con la efectividad de un equipo? En este mismo ejemplo, donde están los miembros de un determinado equipo, ahora todos podrían estar evaluando la efectividad del equipo cuando trabaja junto. Vamos a suponer que se puede medir. ¿Tú cómo evalúas al equipo cuando estamos trabajando juntos? ¿Está bien? Entonces con diferentes preguntas, pero ese sería el cuestionario. Y entonces se puede entender dónde está la posición del equipo, del equipo. Es una entidad abstracta, no es una abstracción, de dónde se encuentra el equipo dependiendo de los miembros que están en el mismo. Y esto nos da una idea. Y también podríamos mapear cómo es la cultura que se vive dentro de la organización. Esto puede ser que lo hayan evaluado los mismos miembros del equipo directivo o se haya hecho una evaluación de 200 personas en una empresa que te den el mapa de dónde se encuentra la cultura organizacional que hoy se vive en tu empresa en términos de efectividad. Y todo esto, pues podemos asociarlo entonces a qué tan lejos o qué tan cerca están del perfil más efectivo. Pero bueno, independientemente del instrumento, ya puedes ver el impacto de las personas en los equipos. En este caso, el equipo. Y el impacto del equipo en la cultura organizacional que se vive. Muy bien. Entonces toda esta información, repito, empieza a ser información altamente interesante. Si solo quisieras mapear ahora a los equipos en lugar de a las personas, estas bolitas que ustedes ven ahí sería cómo se ve el equipo de finanzas, el equipo directivo, el ejecutivo, que sería este. Cómo se ve el equipo de comunicación, de ventas, de recursos humanos, de operaciones. Bueno, no pongo todas. Pero cada equipo tiene un nivel de efectividad y una capacidad de interacción distinta que se puede medir y se puede mapear. Entonces eso te da una idea también de por qué diferentes grupos dentro de tu empresa no se llevan bien y hay polarización. ¿Cuánto vale el mejorar esta efectividad y esta cohesión en los equipos gerenciales? Pueden ser también los equipos de mandos medios. ¿Y qué impacto tienen estos equipos en la cultura corporativa que hoy vives? Este sería el simbolito de color azul que ustedes ven aquí. Es la cultura organizacional que se vive y se puede mapear a la par de la efectividad de los diferentes equipos. Solo como un ejemplo. Eso nos permite entonces también tener la efectividad no solo de las personas, en este ejemplo, la efectividad de los equipos. Pero así como se los estoy platicando, ¿verdad? Empieza a generar insight, empieza a generar una necesidad de cambio, empieza a generar una necesidad de estrategias que entre todos se pueden empezar a platicar para mejorar las interacciones personales y las interacciones entre los equipos. Todo esto se puede hacer. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros empezar a ver si hay o no hay polarización entre diferentes grupos? Lo podemos ver entre diferentes personas, pero vamos a ver de diferentes grupos. Por ejemplo, que dicen es que hay diferencias entre el equipo japonés o los japoneses. Y lo digo, bueno, porque yo soy descendiente, está bien. Pero cuando hay una empresa japonesa, dicen es que hay problemas culturales entre los japoneses y los mexicanos. Bueno, pues entonces, ¿cómo están las polarizaciones entre el equipo de gerentes mexicano y el equipo de operaciones mexicano? Las polarizaciones entre japoneses y mexicanos a nivel directivo o a nivel gerencial, entre otros. Todo esto se puede medir. Entonces, es mucho más fácil sentarse a la mesa a generar acciones cuando se tienen cosas que se han medido. La verdad es que no es lo mismo que te digan, estás gordito. No es lo mismo que te digan, estás gordito. Que te digan que tienes 200, 300 de colesterol. No es lo mismo que digas, híjole, es que a veces me duele la cabeza. Que te digan en números, pues, cómo están tus niveles de azúcar o de presión. Entonces, por eso es importante la medición. Y hoy todo esto se puede medir. Entonces, bueno, hablando un poco más de cómo están los diferentes grupos y las cosas que estamos platicando hoy, no sé si esto les da una luz de que hay mucho que se puede hacer para mejorar las interacciones, no sólo de mi equipo directivo, que está en el ámbito azul, sino las relaciones que yo tengo con mi jerarquía hacia arriba, en el caso de una visión corporativa. Pues es así. Se puede medir. Ahora, si quisiésemos medir ahora la cultura organizacional, también se puede. Es decir, cuál es el impacto de los diferentes equipos, de los diferentes equipos, como se pueden ver en términos de la cultura organizacional. Se puede medir la cultura corporativa, pero también se puede medir la cultura que se vive en la fábrica 1, el centro de distribución 2, el almacén 3, en la fábrica 4. Es decir, dónde están los diferentes sitios o centros de trabajo, como les decimos. Y entonces puedes mapear cómo está la cultura en promedio general, que es la que normalmente te dan los estudios, el promedio de todas. Pero aquí puedes ver mapeada la efectividad, la capacidad de interacción de las diferentes culturas entre ellas, vamos a decir, entre las subculturas y la cultura en general. Entonces, todo esto se puede ver hoy. Y normalmente si lo asocias, si es que haces clima organizacional, es interesantísimo, porque empieza a darte mucha luz, gracias a los dos instrumentos, de las cosas que puedes hacer. Igual, si ya hacen otros asesments individuales de personalidad, perfecto, o de talento. La suma de estas herramientas nuevas con las que ya utilizan, les da muchísima más luz de las cosas que se pueden hacer. Entonces, así como lo vimos hace rato, puedes tener niveles de efectividad personales, individuales, niveles de efectividad de los equipos, y puedes tener niveles de efectividad de las culturas organizacionales. Pero las tienes además con la capacidad de relacionarlas, el impacto de las personas en los equipos, en esa unidad de negocio, en esa sucursal, en esa fábrica, en ese centro de negocio. Esto es muy importante. Entonces, por eso decimos que lo que no se mide, pues, no se conoce y no se puede controlar. Podríamos inclusive empezar a ver, desde el punto de vista, este es un ejemplo nada más, de las diferentes culturas y subculturas, si existen o no existen polarizaciones, pero entre los diferentes grupos. Lo voy a decir de otra manera. A lo mejor tienes y están viviendo diferentes valores y diferente filosofía corporativa en estos tres núcleos de trabajo, en estos clústeres de grupos de trabajo. Y algo hay que hacer, porque se supone que somos la misma organización, ¿no? Pero porque tenemos diferentes culturas organizacionales derivadas de los diferentes grupos. Todo esto también se puede saber y se puede mapear. En particular, ¿no? Les menciono, estas gráficas que hemos estado utilizando pertenecen a un modelo interesantísimo. Nosotros estamos altamente certificados en esto, pero el objetivo no es tanto hablar de la metodología, sino que entiendan la necesidad de medir las interacciones, no solamente medir a las personas. Este modelo se llama SIMLO. Es un sistema de múltiples niveles para la observación de grupos, la medición de grupos y personas. Y puede generar con el mismo instrumento, repito, toda esta capacidad de medición de interacción de todos. Entonces, yo creo que el reto que tenemos sí es mejorar la efectividad y la cohesión de un solo equipo de alto nivel. Para mí eso es súper prioritario hoy, en estas épocas donde los ciclos tienen que ser cada vez más cortos. O sea, no es un plan anual para ver qué pasa en un año, sino con ciclos menores, inclusive a los trimestrales. Y para eso necesitas equipos directivos altamente cohesionados y altamente integrados en el sentido de una capacidad de interacción. Y por lo tanto, hoy se necesitan métricos nuevos para medir interacciones de personas, de equipos, de equipos naturales, obviamente. Equipos directivos, equipos gerenciales, equipos de jefaturas. Pero también medición de equipos con tu jerarquía. Equipos tú con el nacional, tú con el regional, tú con el corporativo. Pero también necesitamos medir interacciones con otras entidades. Tú con tus proveedores, con proveedores de proveedores, con logística de insumo y también con toda la cadena de distribución y cobranza y demás, que también hoy hay modelos sumamente interesantes y no todos están en tu dominio. Solamente pongo como ejemplo, mucho de lo que a lo mejor tú vendes ya es repartido por otro tipo de organizaciones. ¿Cómo mejoras tu interacción con todo este inmenso grupo diverso de proveedores y de distribuidores tuyos? Esto tiene un impacto directo en la efectividad organizacional en los equipos y en sus miembros. Entonces, lo que es importante es cómo generamos una retroalimentación pertinente para fortalecer y alinear inteligentemente tu estrategia. Nosotros sí sabemos cómo y lo sabemos hacer de manera muy inteligente. Pero lo importante es que entiendas la necesidad de hoy reforzar a los equipos directivos y gerenciales, obviamente a los equipos corporativos, para que entonces todo lo que se tenga que aterrizar en estas épocas tan complejas se pueda aterrizar de manera más ágil, con el menor riesgo posible y con la mayor cantidad de resultados, siempre manteniendo la unidad de todo el equipo. Si estás interesado, escríbenos a comunidad arroba queicen.com Si tienes alguna pregunta, pues haznos un comentario aquí en el video. Dinos tú qué aplicas, cómo lo aplicas, qué otro instrumento utilizas, qué te gustaría saber de este instrumento. Con muchísimo gusto podemos seguir interactuando. Me dio mucho gusto el poder estar el día de hoy platicando con ustedes sobre esto, que es la importancia de tener equipos altamente cohesionados en nuestras organizaciones sin importar el tamaño de las mismas. ¡Gracias!